Ven llénanos, ven llénanos, ven llénanos Señor con tu presencia Ven llénanos, ven llénanos, ven llénanos Señor con tu presencia Ven llénanos, ven llénanos, ven llénanos Señor con tu presencia Ven llénanos, ven llénanos, ven llénanos Señor con tu presencia A ti nos rendimos, Espíritu Santo, llénanos. A ti nos rendimos, Espíritu Santo, llénanos. A ti nos rendimos, Espíritu Santo, llénanos, Señor. A ti nos rendimos, Espíritu Santo, llénanos. Ven, llénanos, ven, llénanos, Señor, con tu presencia. Ven, llénanos, ven, llénanos, Señor, con tu presencia. Ven, llénanos, ven, llénanos, ven, llénanos, Señor, con tu presencia. Ven, llénanos, ven, llénanos, ven, llénanos, Señor, con tu presencia. A ti nos bendimos, Espíritu Santo, llénalo. A ti nos bendimos, Espíritu Santo, llénalo, Señor. A ti nos bendimos, Espíritu Santo, llénalo.